El ex ministro de Economía y Finanzas y ex director del Fondo Monetario Internacional, Javier Silva Ruete, falleció hoy a los 77 años de edad por un infarto masivo, informó hoy uno de sus hijos, Carlos Silva. Silva Ruete, quien fue tres veces ministro de ese sector y además ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú, padecía de cáncer al pulmón, el cual hizo metástasis y desencadenó posteriormente un infarto masivo. Silva Ruete fue también gobernador alterno del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y director del Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Corporación Andina de Fomento. Estuvo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas durante los gobiernos de Francisco Morales Bermúdez, Valentín Paneagua y Alejandro Toledo. Sus restos serán velados en la iglesia Virgen de Fátima de Miraflores.